¡Suscríbete al canal! 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 ¡FIRE! ¡There, sir! ¡Good shot at the crippler! ¡Awaiting order, sir! ¡FIRE! ¡She's vulnerable there, Captain! ¡That crippler breaker! ¡Careful, Captain! ¡No es all but me! ¡FIRE! ¡FIRE! ¡Toast the gun at some oil! ¡Ready to fire, sir! ¡FIRE! ¡Take a shot! ¡Right there, sir! ¡FIRE! ¡Ready! ¡FIRE! 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 ¡Taking sandwich here! ¡FIRE! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!